Bueno, muchas gracias, Rosita. Hoy, miércoles 3 de julio de 2024, continuando con el ejercicio académico de la Fundación Excelencia Liberal y Transformación, en áreas de formar estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estrategas, traemos para esta tarde noche unas reflexiones acerca del debate la semana pasada que en Estados Unidos tiene a mucha gente con los nervios crispados, tiene las alertas puestas en lo que puede suceder, pero queremos ir eso al fondo. ¿Qué tanto le aportó ese debate realmente al futuro de Estados Unidos? Y mirando ya eso, les vendrán dos preguntas para pedirles a ustedes sus puntos de vista que nos ayuden a tratar de buscarle una forma académica de análisis. Entonces, como siempre, les pedimos que las participaciones sean enfocadas en el análisis específico de las preguntas que se hacen, para que no convirtamos esto aquí en una tertulia donde todo el mundo habla y al final no concretamos nada. Entonces, queremos llegar a dos puntos concretos al final con base en dos preguntas. Vamos a ir bien concreto y bien puntual para que las participaciones sean también muy enriquecedoras. Tuvimos la semana pasada, como lo estamos diciendo, a los dos candidatos a ocupar el puesto más importante en la política del mundo porque se trata de elegir al presidente de los Estados Unidos de América, el país que marca la pauta en muchos aspectos de la vida económica, social, política, científica, cultural, tecnológica, geopolítica, diplomática del planeta. Entonces, las expectativas eran muy grandes, no solo dentro de Estados Unidos, sino también fuera del país, tanto para sus adversarios políticos, que son varios, como para sus aliados políticos estratégicos, que también son varios. y se esperaba que en ese debate salieran luces de cuál va a ser la directriz, la hoja de ruta, el faro de luz que Estados Unidos le pone al mundo para el futuro con el fin de mantenerse en su posición. El debate fue organizado por la cadena CNN, que es la más poderosa cadena de información en el planeta, la compañía Warner Bros., y pretendía ese debate buscar, desde luego, las posiciones de estos dos personajes frente a unos temas sensibles. Desafortunadamente, lo que vimos fue algo desastroso, y sigue siendo tan desastroso que... el señor Biden ya está peleando con su terquedad y con algunos cerreros que siguen insistiendo que él debe ser el candidato, cuando francamente demostró que su cendidad, su senectud, ya no le permiten la vitalidad ni la rapidez mental que se debería esperar de un presidente de un país tan poderoso. No es que esté ya derrotado, ni que sea una persona incapaz, no. Es que necesita una vitalidad que ella no la tiene. Especularon mucho que a lo mejor tuvo que salir de ahí derechito para el hotel a que le hicieran masajes y a tomar baños de agua caliente y a que le dieran reconstituyentes para poderse levantar al día siguiente porque parece que salió muy desgastado del ejercicio. Pero del otro lado es que el otro personaje tampoco da la talla. También ya está entrando en esa misma edad, tiene 78 años. Su terquedad es increíble. Su narcisismo y egocentrismo son superiores al resto del planeta. Y su falta de foco en lo que dice y hace es tenaz. Además, sus antecedentes penales que tiene con una cantidad de procesos penales abiertos que por medio de abogados tramposos y trapaceros ha buscado la fórmula de eludirlos. Pero en realidad, ese señor tampoco es lo que necesita Estados Unidos. Entonces, es grave porque es el destino del país que nos marca la pauta aquí en Latinoamérica y que le marca la pauta a la paz, la estabilidad y el desarrollo del mundo. Así de grave es la cosa. Entonces, vamos por partes. Primero, miremos qué esperaba el mundo. Aquí hay una lista que seguramente ustedes van a encontrar más puntos o han leído más puntos, pero tratamos como de sintetizar algunos de los aspectos puntuales que esperaba el mundo de ese debate. Entonces, señalemos el primero. El mundo no esperaba escuchar a un par de octogenarios agrediéndose mutuamente y autoelogiándose que yo soy mejor que usted y hasta le dijo Trump al otro es que yo le gano a usted jugando golf, como si eso le importara al planeta o como si eso fuera definitivo en el planeta. Yo tengo mejor hándicap que usted le dijo y el otro le dijo pues yo le he ganado en no sé dónde y entonces igual por el mismo lado. Imagínense ustedes dos presidentes de Estados Unidos aspirando a la presidencia, uno ex y el otro en cargo, directo al cargo, debatiendo los grandes problemas del mundo y echando de sátiras porque yo le gano a usted en el hándicap con menos golpes para llegar a los 18 hoyos. ¿Qué tal eso? Por Dios. Entonces, el mundo lo que quería saber es cuál es la posición de Estados Unidos ante esta situación tan compleja que hay que le hemos venido analizando aquí, que haya una guerra mundial. Eso es lo que quería saber el mundo y de eso no dijeron nada. Lo mismo el mundo entero quería saber cuáles son las posiciones que van a asumir el uno o el otro frente a la guerra comercial que hay con China porque es que la guerra comercial que hay con China se está materializando en múltiples aspectos y uno de los efectos de esa materialización sería uno de los aspectos que generaría la Tercera Guerra Mundial que es la búsqueda que está haciendo China de tomarse por la fuerza a Taiwán ya que sabe que tomándose a Taiwán por la fuerza quedaría controlando el Pacífico o por lo menos de tú a tú con Estados Unidos y aquí las cosas ya se complicarían muchísimo porque hay una ambigüedad estratégica de Estados Unidos que ha advertido que si Taiwán es agredida por China inmediatamente actúa militarmente y la respuesta obviamente sería que Corea del Norte atacara a Corea del Sur a Japón y a Australia y entonces ya intervendría la Unión Europea el Reino Unido o la OTAN y ya estaríamos hablando de una guerra mundial lo mismo el mundo esperaría que en ese discurso los dos fueran claros y directos es cuál es el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y si ustedes revisan el discurso ninguno de los dos dijo cuál es el compromiso ni siquiera se refirieron al artículo 5 de la Carta Constitucional de la OTAN es el que obliga a los Estados miembros a participar en una defensa activa en caso de que alguno de los integrantes sea agredido por parte de de los enemigos de la OTAN bueno igual manera pedía que estableciera cuál es el compromiso de Estados Unidos con los aportes para la guerra de Ucrania porque el señor Biden una semana antes estuvo en una reunión internacional y le prometió 50 mil millones de dólares a 50 millones de dólares a Ucrania como un préstamo para ayudarle a reconstruir el país y garantizarle que va a tener las municiones todo el tiempo y las armas y el entrenamiento pero de eso no se dijo nada se terminaron ofendiendo que es que yo hice yo he hecho usted no hizo y todo el tiempo fue usted ha hecho yo no he hecho usted ha hecho y pues al mundo que le importa eso lo que ha hecho el uno o el otro lo que quiere saber es lo que viene que es igual lo que le decimos a la gente nuestra aquí cuando nos habla de que van a participar en política no eche cuentos de que usted tiene 53 medallas y que ocupó cargos porque es que eso no le importa a nadie lo que le importa a la gente es que es lo que va a hacer usted en el cargo eso esperaría el mundo también de este par de personajes lo otro es el mundo quería saber o queríamos saber en el mundo cómo sigue el apoyo de Estados Unidos a Israel porque con altibajos pero con más altos que bajos Estados Unidos le ha dado la mano totalmente a Israel a pesar de las actitudes agresivas del señor Netanyahu Israel se ha podido mantener firme y ha tenido a raya a Irán y hoy por ejemplo dio de baja a uno de los cabecillas principales de Hezbollah y Irán se quedó quietico y dijo que vendrán respuestas pero no volvió a hacerlo de lanzarle misiles como hizo la vez pasada porque saben que se están metiendo directamente por Estados Unidos el problema el problema es que el señor Trump que es un hablador grandilocuente pero además es un sujeto ensobervecido que cree que él es el centro del planeta Trump está convencido que los estadounidenses lo siguen y lo idolatran y como encuentra gente que le ayuda al cuento pues está convencido de eso lo que le pasa a todo egocentrista con ínfulas dictatoriales pero no ha sido tampoco claro qué es lo que quiere con Israel que sí que lo que hace es recordar que en su gobierno él trasladó la embajada de Israel a Jerusalén lo cual fue interpretado como los palestinos como una bofetada pero de ahí para allá no dice nada es si le van a seguir dando ese apoyo porque al mismo tiempo su discurso es que primero América y la famosa sigla del Maga make America again great again hagamos América otra vez grande esa es la famosa frase del Maga y todos esos estultos que lo siguen repiten como loros sin saber qué es eso entonces recordando lo que hizo en el primer gobierno era siempre exigiéndole a los demás que Estados Unidos les daba menos y estaba más o menos haciendo la teoría del que quiere que todos los vecinos se mueran para él poner una tienda bien surtida así es más o menos la política exterior de Biden también la gente esperaba cuál es la visión que tienen los dos frente al cambio climático que es bien complicado Trump es de los estúpidos que andan con el cuento de que eso no existe y encabeza esa línea y dice que eso no es cierto el mundo está sufriendo de deslizamientos derrumbes inundaciones sequías hambrunas pero según el señor Trump y los que lo siguen eso no es cierto porque es que eso es un invento de los progresistas y del señor ¿cómo es que llama? el que tanto nombra Trump y lo utiliza como como punto de apoyo el millonario ese norteamericano se me escapa el apellido en este momento Soros entonces esos son inventos de Soros el mundo se está deshielando ahí en Nepal el Himalaya aquí en Colombia lo estamos viendo en Brasil las sequías y problemas que ha habido por la deforestación pero según Trump eso no existe esos son inventos de los demás las temperaturas ahora en el verano han sido muy fuertes en Estados Unidos y hay deshielos en el mar ártico al punto que ya China y Rusia están metiendo buques allá por el norte de Europa pero según ellos no existe entonces el mundo necesita saber cuál es la visión de ellos frente al cambio climático y aquí en Colombia tenemos gente que dice lo mismo que dicen que son de derecha cerrados a la banda que son inventos de los comunistas y claro los comunistas tienen su agenda para aprovechar todo eso y meter otras cosas que no son entonces el niño llora y la mamá lo pellizca por lado y lado la otra que esperaba el mundo es que digan clarito qué es lo que pasa contra el terrorismo islámico qué es lo que va a hacer Estados Unidos porque a diario siguen creciendo los problemas el terrorismo islámico no se dé hay países que están tomados por ellos hay amenazas en diferentes puntos del planeta y por ejemplo ahora que vienen los Juegos Olímpicos de París se teme que hayan actos terroristas fuertes tanto en Estados Unidos como en Europa como en cualquier parte del mundo porque es la oportunidad que tienen ellos para hacerse visibles entonces se esperaría por ejemplo que Biden dijera tenemos esto de esto y esto y esto y que dijera tan pronto termine mi gobierno como yo voy a hacer que el nuevo presidente se aplicará más fuerza no ni siquiera lo mencionó y Trump con su cuento de que es que a él le tienen miedo es que a él sí lo respeta como si un bandido que se va a volar en pedazos respetara no le importa nada ni nadie pero Trump dice que es que a él lo respetan que a él sí lo respetan bueno el otro problema que esperaba el mundo es que la migración en Estados Unidos es aterradora porque por Latinoamérica aquí por Colombia por Panamá por Centroamérica está entrando mucho migrante vía México de todas partes del mundo porque la situación como la vemos está bien compleja entonces si usted ata toda la agenda ¿qué esperaría el mundo que Estados Unidos plantee frente a ese problema de 20 millones de personas o más que hay en Estados Unidos indocumentadas y qué hacer para que no lleguen los otros cuál es el programa que hay entonces no se pueden suscribir únicamente a decir de los terceros estados y que aparezcan tipos como López Obrador ansiosos de manejar unos cuantos dólares que les diga que México les sirve de calanchín o como Duque ofreciéndole aquí que traía los talibanes para que al fin Biden le pusiera cuidado porque no lo volteaba a mirar sino lo que necesita es una estrategia mundial unos programas atados a los organismos multilaterales pero ninguno de los dos dijo nada de eso sino todo el tiempo es que en mi gobierno yo saqué a no sé cuántos inmigrantes porque son los delincuentes dice Trump y Biden dice y aquí hemos expulsado a no sé quién pero le dimos a los del DACA jóvenes esos que tenían el problema y estamos ahora con los que son casados con ciudadanos americanos que no se han legitimado los vamos a legalizar pero es que ahí están hablando de porciones muy pequeñas realmente pero es que la masa de más de 20 millones de migrantes más los que vienen detrás porque eso es diario eso no se resuelve con politiquería ni con un discurso de que yo le gano a usted jugando golf o que son mentiras que yo soy más capaz lo otro que el mundo esperaba escuchar en ese debate es que van a ser los dos con los organismos multilaterales cómo van a reorientar la OEA que es una vergüenza ahora y la ONU sí que es cierto entonces eso es lo que espera el planeta y sobre todo aquí Latinoamérica que lo que se decide en la OEA nos afecta muchísimo nada de eso no dijeron absolutamente nada y ven el problema que tienen a diario en la ONU con la secretaría esa de la ONU de la seguridad el Consejo de Seguridad y de eso no mencionaron nada pero tampoco mencionaron por ejemplo que recuerden ustedes que todos los organismos multilaterales o esas agencias que están adscritas a los organismos multilaterales especialmente a la ONU que dependen fundamentalmente de Estados Unidos porque es el papá que da el dinero como la Organización Mundial de la Salud que el señor Trump se le ocurrió en su locura quitarle el apoyo y solamente hasta cuando vino Biden regresó ese nuevo apoyo pues eso no tiene pie ni cabeza que la FAO que es la que tiene que ver con la alimentación y con la agricultura en el mundo entonces cada vez que Trump se pone bravo les anuncia que les va a suspender y vive amenazándolos y nos parece que esa no es la fórmula para manejar una organización que requiere primero los recursos segundo políticas claras y tercero que debe estar dedicada a ayudar a los países tercero porque de lo contrario la violencia y las hambrunas se van a multiplicar entonces la agenda que debe manejar un presidente de Estados Unidos debe ser demasiado alta para estar peleando de que yo soy más bonito que usted y es que ahí me luce más la corbata roja que a usted yo juego mejor gol que usted o el otro diciéndole que esté equivocado y ahí termina todo lo mismo que el mundo esperaba en síntesis sin contar aquí lo de la carrera nuclear y los viajes espaciales y lo de la cibernética la tecnología porque son temas muy específicos entre potencias por eso mencionamos aquí lo que le interesa a todo el mundo al planeta entonces ¿cuál es la proyección de Estados Unidos sobre el tercer mundo? ¿va a permitir que ese grupo de sur-sur que está encabezando China haga lo que no pudo hacer la Unión Soviética de apropiarse de los no alineados? ¿va a permitir que bandidos como la narcodictadura cubana Daniel Ortega o Evo Morales terminen siendo los gestores del liderazgo en el planeta? eso por no nombrar el que tenemos aquí ¿no? entonces en primera medida queremos que nos quede claro a todos aquí que hay más puntos pero esencialmente el mundo hubiera esperado que ese debate se se centrará mínimamente en algunos de estos aspectos y quizás en otros pero ustedes oyeron lo que eso fue una vergüenza ahora miremos que esperaban en el interior de Estados Unidos que espera la gente que vive en Estados Unidos el trabajador normal el carpintero el agujero el mecánico el conductor de Uber el que trabaja en las factorías como dicen allá el profesor de la escuela primaria o sea las personas que tienen la vida normal de Estados Unidos el American Wave Wave of Life eso es lo que esperaban ellos escuchar un impulso a la economía cómo van a hacer que crezca la economía como ya es usual que la gente tenga dos y tres trabajos entonces un impulso a la economía hace que las personas terminan su jornada laboral y hacen lo que ellos llaman un part time y con eso mejoran sus recursos y le dan mejor calidad de vida a los hijos y programan sus vacaciones y entonces se mueve el turismo interno se mueve el transporte el artillerato de vehículos las gasolineras los restaurantes entonces la gente lo que esperaba en ese era que le dijeran qué van a hacer para aumentar las plazas de empleos no que le dijeran es que en mi gobierno yo aumenté tantas plazas de empleos y en cambio usted no lo ha hecho o yo sí lo hice y usted no lo hizo eso es ridículo porque la gente que le importa eso no es que él puso tantos puestos de empleo no la gente lo que necesita saber es cuántos puestos de empleo van a generar y qué sectores de la economía van a impulsar ellos para así mismo ubicarse porque allá es muy común que las personas en Estados Unidos como son los que pagan su seguridad social no tienen problema de dejar un empleo hoy y coger otro mañana porque les ofrecen unos dólares más por hora o porque les ofrecen algunas garantías de salud etcétera ese es el sistema allá que es distinto al nuestro entonces la gente lo que espera es ese tipo de mensajes no que le digan que yo hice y que usted no hizo a quién le importa eso en segunda medida ¿qué más esperaban? ahí hay un problema grandísimo gravísimo que no ha tenido solución y que parece que eso es una mafia que está detrás de esa cosa que no permite solución y es el problema de la salud pública ¿por qué? porque tiene unos los que ganan grandes salarios tienen todo en el sistema de salud y de como se va disminuyendo el salario entonces no le va cubriendo todo y otros recurren al asistencialismo que es muy bueno allá pero es que allá son exagerados o se les va la mano ¿cómo así que si una persona no tiene tarjeta esa de salud y se va a colocar una inyección de de niclofenalco a una droguería a una farmacia de esas y una vez le cobran disque 800 dólares porque de todas maneras necesita la autorización de un médico o sea se les va la mano allá eso es exagerado que una radiografía por una fractura de una mano vale 300 400 dólares que una intervención quirúrgica que aquí en Colombia digamos con láser para los ojos para mejorar la visión a una persona que eso ya es muy sencillo con tanta tecnología que hay aquí en Colombia vale 20 millones de pesos allá fácilmente vale 70 mil 80 mil dólares entonces ese problema de la salud pública ya es complicadísimo y la gente siempre espera que los gobernantes le digan qué hacer el grueso de la población americana no es asistencialista no le gusta guardan en ese ADN y en su orgullo personal que todo lo pagan que todo les cueste y no son muy dados a ser asistencialistas allá los asistencialistas son los boricuas los cubanos los inmigrantes que llegan a poner la canoa los mentirosos un sector de la población afrodescendiente pero no son todos los americanos el americano bueno por lo general trabaja duro y paga sus impuestos y espera que le retribuyan con eso bueno en tercera medida ellos esperan posiciones claras sobre la migración porque es que les afecta también o sea eso es un eso es un enredo que no se maneja sino más de buenas a primeras decir que es buena o mala por ejemplo por ejemplo en las granjas que hay en el sur desde la florida hasta California allá pues la mano de obra son centroamericanos y salvadoreños y perdón y mexicanos que eso sí trabajan de sol a sol no tienen problema de trabajar muy duro para para sobrevivir algo que no haría un ciudadano estadounidense el ciudadano estadounidense pues ya está es automatizado tiene mínimo son 25 dólares la hora no trabaja sino 8 horas 8 horas al día y salía a su part time si van a darle más horas de trabajo entonces inmediatamente pide un sobrecargo en cambio un mexicano que necesita mandar plata para allá le pagan 10 dólares la hora o sea que se gana 80 al día ahorra 40 50 vive muy mal y manda 50 para su país a la semana manda 300 dólares y entonces con eso ayuda a la familia y muchos colombianos están en esa situación entonces ahí hay un problema grave porque cuando ya esa gente se enferma y todo eso o no tienen quien los atienda o tienen que atenderlos por medio del del sistema de caridad que se llamaría y eso le sale costosísimo porque si una persona hace un accidente que es una operación vale 80 mil 90 mil dólares eso lo tiene que pagar el fisco porque esa persona cómo hace para pagarlo entonces otro problema que surge ahí lo mismo que dentro de las migraciones se infiltran delincuentes y eso no es solamente en Estados Unidos es en el mundo pero no todos los migrantes que van allá son delincuentes la mayoría pues cuando uno conoce esa gente de Salvador Honduras de Guatemala México que son los que asumen los trabajos más duros son personas muy buenas son gente que hasta ni sabe leer ni escribir pero son trabajadores y muy leales muy dedicados pero viven muy mal entonces eso lo quiere la población también que les digan cómo y hay otros que llegan calificados y entonces trabajan por menos precio y le quitan el empleo a los americanos y eso también pues genera conflictos y dificultades hay sectores de los blancos que se creen supremacistas y que han cometido una cantidad de barbaridades allá y que promueven el odio y esos andan con el señor Trump y el señor Trump anda con el cuento vendiendo que todo migrante que llega ya es un delincuente entonces Albert Einstein hubiera sido un delincuente la misma familia de él que llegó de Alemania entonces una familia de delincuentes la familia de Obama que llegó de Nigeria entonces eran delincuentes y así sucesivamente entonces no se puede manejar eso así como tal a la manera agresiva sino que requiere proyectos y programas inteligentes porque el problema ya está creado ya está creado y hay que resolverlo y hay que buscarle soluciones y no entrar en conflictos y abondar más las cosas bueno otro el eterno problema que haya del comercio legal de armas todos sabemos que en Estados Unidos es produzca plata y paga impuestos entonces las empresas que producen mucho dinero como las que fabrican armas pues tienen que vender porque además generan mucho empleo y además están alineadas con unos sectores políticos importantes del Congreso de las Cortes y en el caso del señor Trump con la Presidencia porque hay una asociación que llama la Asociación Nacional del Rifle que tiene un poder muy grande allá y esa asociación como participa fuertemente en la financiación de campañas políticas entonces los senadores casi que están amarrados y no pueden prohibir eso pero Estados Unidos ya necesita que le pongan coto a esa cosa porque es que ya cualquier persona que tenga ciudadanía simplemente con la licencia de conducción que ellos asumen que el que tenga licencia de conducción legal es una persona que tiene todo en regla y en cualquier tienda puede ir y comprar un fusil de asalto puede comprar cuatro pistolas dos revolveres con la plata que tenga puede comprar lo que sea y ya cada rato ocurre que aparece un loco desquiciado de esos un muchacho que es drogadicto que tuvo problemas o que tiene odios y va y comete una masacre eso ya no sabe ni cuántas masacres van por año es que ya la gente le pone cuidado por aquí cada vez que dice pero eso es a diario que en Wisconsin que en Nebraska que en Arizona que en Miami que en Nueva York que en New Jersey en todas partes a cada rato hay una masacre y es porque las armas todas son legales es mucho allá no se requiere mucho el comercio ilegal de armas solamente para los delincuentes pero el que sea una persona legal puede tener en la casa un montón de armas y no hay como unos controles que los pongan en sintonía y les digan oiga es que las armas las deben tener en tales condiciones no y tampoco hay examen como aquí en Colombia si lo hay de aptitudes psicofísicas para la venta de las armas entonces ese es un problema que la gente está esperando que los presidentes le digan que van a hacer pero de eso no hablaron tampoco nada lo mismo en Estados Unidos y en el mundo los ciudadanos normales creemos es que haya una actitud proactiva y constructiva de quienes estén dirigiendo los destinos públicos no de confrontación pero se volvió común en todos los escenarios esa confrontación permanente y esa agresividad que vimos por parte de los dos personajes se refleja en que los mismos seguidores van generando los choques y por ejemplo eso que hizo el señor Trump así la corte le haga esa jugada que produjo ayer que es que no es responsable o que mejor que sí puede ser responsable pero que está protegido por la inmunidad presidencial por haber ordenado a todas las bandas a los que lo seguían que destruyeran el congreso el 6 de enero del año 21 cuando subía este señor Biden a la presidencia pues eso no tiene no tiene presentación y con el y es tal su ego y su y su y su desquiciamiento que tiene que está convencido que es que él tiene que ser el presidente de Estados Unidos y vendiendo la imagen que si no subía a ir a la presidencia entonces Estados Unidos se volvía comunista aquí tuvimos en la sala personas hasta colombianos que vayan allá y venían y decían que se iban a ir de Estados Unidos porque se iba a acabar el país y se volvía comunista si subía Biden y eso es parte de esa pugnacidad y de esa estupidez colectiva que venden porque pues un país que es eminentemente capitalista no le va a permitir a un presidente que haga eso por más de que tenga su corazoncito para ese lado lo mismo el país espera es la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y contra el narcotráfico eso es lo que quieren saber los ciudadanos quieren saber cómo educar a sus hijos sin que estén contaminados por los vendedores por los íbaros como decimos aquí en Colombia quieren saber cuáles son las medidas que toma el país para evitar que se les inviten los terroristas musulmanes y se vuelen en pedazos o cometan crímenes como el maratón de Boston o como el de la discoteca gay en Orlando donde la base militar en Texas donde un musulmán mató a 13 oficiales o los atentados en San Bernardino o las torres gemelas o lo que han incautado cuando nos han descubierto que van a volar a aeropuertos eso es lo que la gente quiere cómo el gobierno va a incrementar esas medidas y no que le cuenten que yo juego más golf que usted lo otro es que obviamente el ciudadano americano tiene un orgullo muy grande pero no con el cuento del Maga que hagamos América más grande sino ellos tienen es identificarse como el país que es el modelo en el mundo en economía en cultura en derechos humanos en democracia y cómo hace para superar que China y Rusia no ocupen esos espacios ni que Estados Unidos se vaya saliendo de diferentes zonas sino que al contrario el ciudadano americano además de generoso Estados Unidos se hacen recolectas y la gente da entonces que hay que ayudar a los niños pobres que se están muriendo de ébola en un país del África y lo publican por los medios y no es sino que el alcalde del pueblo diga del condado diga hay que recoger dinero y lo esperamos tal día y ahí llega la gente y pone 50 dólares 100 dólares 200 y nadie está cuestionando porque ellos están convencidos de que dándole al mundo se puede ayudar a mejorar entonces esperan que su país sea lo mejor que hay en el planeta y no permitir que China y Rusia lo superen ni que le quiten esa presencia de voluntad ustedes ven como médicos de allá formados con juramento hipocrático se van a las zonas más difíciles de conflictos y actúan en medio de esas guerras en Gaza sin matricularse con los israelíes ni con los palestinos hay decenas de médicos estadounidenses que van y prestan su servicio regresan a Estados Unidos los relevan otros y vuelven y van allá y están en las clínicas atendiendo y haciendo operaciones entonces toda esa mentalidad que tienen ellos altruistas quieren verla reflejada reflejada en sus gobernantes y no a un par de ancianos agrediéndose mutuamente y ofendiéndose porque eso no es lo pero la polarización es la que tiene al país enredado lo mismo ellos esperan es que les cuenten que Estados Unidos como potencia evite las guerras no que se meten guerras pero con ese lenguaje del señor Trump desafiante pues queda como muy difícil que se cumpla ese deseo de los americanos y lo mismo así como no quieren que Rusia y China lo superen pues quieren estar siempre en el top quieren que Estados Unidos sea la referencia quieren que Estados Unidos la gente sepa que la tecnología de Estados Unidos es la mejor quieren saber ver a Estados Unidos conquistando el espacio quieren ver las mejores autopistas los trenes más mejores dotados quieren tener la posibilidad que han tenido siempre que obrero desde que ahorre puede entrar al sitio más costoso igual que entra el millonario y ahí no hay diferencias de clases entonces ese es el Estados Unidos que quieren ver ellos en términos generales los ciudadanos americanos y eso era lo que han esperado de esa conferencia de esa entrevista ese debate ahora miremos qué ocurrió realmente en el debate qué fue lo que vimos ahí entonces vimos a dos octogenarios agrediéndose sin ningún plan estratégico claro y sin ningún mensaje claro ni para Estados Unidos ni para el mundo en segunda medida vimos fue dos tipos egocentristas autologiándose que yo he hecho y yo he hecho y en cambio usted no hizo y si nos comparamos es que en mi gobierno cuando repetimos eso no le importa a nadie lo que el país necesita es qué se va a hacer no lo que han hecho cero posiciones claras sobre migración ninguno de los dos dijo cómo va a manejar el tema y el problema va a seguir el problema está ahí y va a seguir no es que porque sube el uno o el otro y el problema se para o que porque el uno ha deportado tantos eso va a parar no porque la frontera está llena de inmigrantes y hay unas mafias internacionales que se enriquecen con eso que además como vemos a cada rato por ahí las propagandas en televisión cometen todo tipo de delitos contra esas personas y que no son uno ni dos sino son millones entonces cuál es la estrategia cero posiciones frente a eso de parte de los dos lo mismo ya lo dijimos ninguno de los dos dijo nada del comercio legal de armas mucho menos del legal pero el legal realmente es una proporción mínima allá frente a lo que ocurre con el comercio legal de armas vimos también fue una política de confrontación mutua de los dos partidos auto elogiándose como los salvadores de américa allá le dicen américa estados unidos pero realmente no vimos ninguna perspectiva ni prospectiva que diga es que el uno o el otro tiene la solución entonces la deducción que nos queda aquí es que ninguno de los dos le conviene el país pero está tan polarizada la cosa que la gente se ve ensegueciendo y no mira más allá de la nariz ahora lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ni siquiera lo mencionaron pasó cero y cero es cero poca claridad de los dos para evitar que China los supere ninguno de los dos dijo que iban a hacer sino Trump con su cuento de que era que Putin no hubiera invadido a Ucrania si él hubiera estado de presidente porque es que Putin si lo respeta a él y Trump y perdón Biden aduciendo lo que es lógico es que si no para Putin ahora pues Putin seguirá avanzando hasta reconstruir toda la Rusia que él quiere y apropiándose de todos esos países pero ¿qué van a hacer los dos? o sea el uno con el cuento de que es que Putin me respeta a mí y me tiene miedo y el otro con el cuento de que es que no hay que dejarlo pero sí pero ¿qué más sigue? ¿cuál es el proyecto de Estados Unidos? ¿hasta dónde se hace presente? ¿hasta dónde se compromete? ¿cuál es el plan estratégico a largo plazo con eso? no, ninguno de los dos lo dijo algunos dirían no, es que no nos puede importar porque eso es contable al enemigo sí, pero el país necesita tener claridad de eso porque entonces la poca información conduce a la falta de certeza y la falta de certeza conduce siempre a las decisiones cerradas ninguno nos dio de una explicación para cómo evitaría una guerra mundial ¿no? todo el tiempo era yo hice yo he hecho usted no hizo yo he hecho y usted no hizo es que lo mío fue mejor sí, pero el mundo está al borde de una guerra mundial y cuál sería el rol de Estados Unidos ahí y cuál sería el trabajo que ellos harían y lo peor que vimos ahí es que ambos trataron de decir que mantienen Estados Unidos en el top del mundo y eso sí me lo guiaron que yo lo he hecho y que no sé que aquí estamos y que se ha aumentado la economía pero puro populismo porque los puntos esenciales no los tocaron entonces pasemos ahora a las conclusiones antes de entrar en las preguntas nuestra conclusión puntual es que ninguno de los dos personajes merece el cargo por edad dignidad y gobierno así de sencillo por edad porque ya están muy avanzados y tienen que estar en otra actividad y un cargo como el de presidente de Estados Unidos demanda mucha vitalidad muchísima por dignidad porque ambos tienen sus problemas sobre todo Trump y por gobierno no es porque no están demostrando que tienen un plan de gobierno coherente sino de autologios segundo la agenda que los dos presentan es populista y no realista porque los problemas que acabamos de ver no se resuelven con populismo sino con acciones sino es trayendo a colación lo que cada uno ha hecho sino lo que va a hacer y ahí sí está como grave la cosa tercero el problema de la migración está en ascenso y por más de que digan que yo sí hago y que un muro eso no lo para nadie ni con esas medidas entonces tienen que inventarse otras cosas generar recursos en los países que inician la migración promover alianzas hacer programas contra la corrupción o sea trabajar en el tercer mundo lejos de las fronteras para evitar que la gente se vaya para allá de otra forma simplemente seguir haciendo un imán Estados Unidos que atrae mucha gente para el problema igual seguirá el comercio legal de armas porque los fabricantes de armas tienen los contactos en el Congreso y tienen los contactos en las cortes y el poder y para las elecciones y no van a primero no van a sacar un montón de gente que depende de ese trabajo porque es una industria que genera muchos recursos para Estados Unidos y segundo no se van a echar encima a los que financian eso pues tendrán que buscar otras fórmulas de legalizarlo de no legalizarlo sino de establecer protocolos mucho más serios para el porte de armas más responsabilidades más controles porque los controles son casi que inexistentes o sea una persona puede comprar 50 fusiles si quiere para tenerlo en la casa y nadie le pregunta para qué qué hace una persona con tantos fusiles en la casa estoy exagerando la cifra pero puede ser o que una persona para qué compra dos fusiles tres carabinas cuatro pistolas dos revólveres dos subametralladoras es que está en una guerra o que no se entiende pero como es comercio legal hágale por otra parte la confrontación y las ciudades siguen en ascenso no se con lo que terminó en este debate que quedó demostrado que ninguno de los dos lo merece pero sobre todo se le vinieron los demócratas y las críticas a Biden por sus lagunas que tuvo que no son de ahora porque eso a cada rato todos los días publican en los medios que en una reunión con embajadores los embajadores si notaron que en una reunión con unos empresarios también lo notaron que en la Casa Blanca ya saben que el tipo se le olvidan las cosas que a veces le están hablando y se queda como englobado pero por otro lado que no que la señora que es la que maneja la agenda de él está insistiendo que hay que ponerlo y unos sectores demócratas insistiendo que hay que dejarlo en el poder entonces esa pugnacidad va a seguir y Trump seguirá diciendo que yo soy el ganador yo demostré que soy el más bonito como decía Cassius Clay yo soy el más bello el más fuerte el campeón el inigualable y y le convence a la gente de que es que los representa a ellos y esa sobre todo los supremacistas y los que creen que son los salvadores del mundo pegados de Trump y la otra gente que lo sigue por la lealtad al partido entonces problemas por todos los lados los altibajos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico seguirán porque la agenda no es clara de ninguno de los dos pero el problema sí es real el narcotráfico y el terrorismo están ahí entonces habrá altibajos probablemente y desafortunadamente ocurrirán acciones terroristas en cualquier estado cualquiera en cualquier sitio porque el terrorismo es eso cualquier parte lo pueden hacer y el narcotráfico seguirá como ya lo conocemos que tanto lo hemos debatido ese problema en Colombia nosotros en todas las instancias otra conclusión es que no hay un plan coherente para encarar la amenaza china o rusa y eso pues ya pone a pensar que la gran potencia se puede venir en descenso el señor Biden tomó una medida importante que es sabiendo que los chips que suministran la mayor tecnología hoy en el mundo tienen principal producción en Taiwán pero ante el temor de que China se tome a Taiwán han venido trasladando los Estados Unidos que hay un proyecto grandísimo que se está desarrollando pero es que eso demora por lo menos cinco años y en cinco años el mundo puede haber cambiado enormemente entonces no hay planes concretos de aligerar métodos para bloquear el ascenso de China o Rusia y por lo menos encararlos y pararlos y ya todos sabemos aquí porque lo hemos analizado y lo hemos dicho en la televisión en varios eventos que definitivamente las sanciones económicas a Rusia no le impidieron seguir con su proyecto y al contrario le dieron espacios para creatividad lo repetimos ninguno de los dos dijo cómo evitar una guerra mundial ni cómo encararla o sea ni cómo evitarla para que no ocurra y si ocurre cómo encararla tampoco entonces toda la juventud que esté en Estados Unidos que hoy tienen de 12 o 13 años en adelante pues están ya metidos en la posibilidad que terminen enfrascados en una guerra mundial ¿por qué? porque si está ya dentro de un año ya la persona tendrá 13 años y cuando la guerra esté en el punto más avanzado que son 3-4 años por lo general estará lista para que lo enlisten como dicen allá y terminará en Ucrania Rusia Medio Oriente desearme la guerra ya terminará la juventud estadounidense perdiéndole gran potencial al país y la gente lo piensa porque tiene una experiencia de la primera de la segunda guerra mundial de lo que pasó en el Vietnam y por eso allá adoran mucho sus tropas pero quieren que los políticos den soluciones distintas a la confrontación entonces ninguno de los dos dijo que va a ser sino populismo puro pues complicada la cosa entonces viene la pregunta del millón para que reflexionemos todos estarán en capacidad este par de personajes de mantener a Estados Unidos en el top o al igual el señor Adriano cuando gobernaba al imperio romano dio el paso para que subiera su hijo cómodo y se terminó de tirar el imperio romano aquí tenemos a dos cómodos que por estar pensando en ellos y sobre todo por la avanzada edad que tienen lo único que han hecho es generar pugnacidad confrontación y el país necesitando cambios hay quienes defienden mucho a Biden hay quienes defienden mucho a Trump aquí no nos matriculamos con ninguno porque estamos viendo que ambos en este momento son realmente incompetentes y nocivos para gobernar a la gran potencia entonces mi coronel Alarcón viene la primera pregunta de la noche para que la reflexionemos que hay posibilidades ya los demócratas posiblemente en la convención van a postular a otra persona no sabemos a quién hay varios invitados varios que se consideran una gobernadora un gobernador y hasta Michelle Obama le han propuesto pero no se ha manifestado ninguno el tema es si los dos van a llegar a debatir en noviembre y qué pasará ahí o habrá cambios la otra posibilidad es que hubiera un golpe de sensatez dentro de los republicanos y dijeran oiga este señor definitivamente es muy terco y no nos conviene lo cual es casi improbable porque ahora salió más empoderado con que derrotó a Biden en la encuesta y entonces los republicanos ni oyen ni ven ni entienden y creen que es la solución entonces la primera pregunta mi coronel llegarán los dos a a noviembre veinticuatro o habrá cambios en uno o en los dos partidos y qué pasa de ahí para allá adelante mi coronel bueno mi coronel muchas gracias un saludo especial para todos los que no he tenido la oportunidad de saludar en esta tarde noche como siempre la fundación respetuosa del género le da la primera palabra a nuestra ingeniero Rosita y por favor se alisa la doctora Eter muchísimas gracias realmente es una auténtica vergüenza pública lo que está sucediendo en el mundo entero porque no solamente estos dos señores de el debate que se está analizando sino es que prácticamente todos los líderes importantes están en la misma posición a pesar del avance de la ciencia de la tecnología en todas las áreas del conocimiento y sin embargo los señores hablando las estupideces que estos dos hicieron en ese debate yo espero que los equipos de trabajo ellos reaccionen y los llamen al orden pero más vergüenza las organizaciones internacionales que gastan cualquier cantidad de dinero en sus estructuras y sin embargo tampoco hacen lo que deberían hacer de controlar todas esas estupideces así es de que yo espero que tiene que reaccionar alguien y que este par de señores no van a llegar porque ya he hablado con muchas personas que conozco y familia que está allá y la gente está tan sorprendida de que están promoviendo a los independientes que es la otra forma que hay de cambiarlos porque ellos tienen que participar por lo que fueron elegidos en primarias pero están surgiendo una serie de independientes y ojalá que eso se resuelva de esa manera y empezando porque el ojalá que el congreso de los Estados Unidos no permita más candidatos de más de 60 años para tener como presidentes porque demanda demasiada energía el manejo de ese país y del mundo entero muchísimas gracias gracias Rosita tu opinión entonces llegarán los dos autobes en largo si tienen que bueno doctora Adelante por favor doctora Adelante buenas noches a la sala mis coroneles que puedo decir falta de ética total es vergonzoso pero ya han hecho redes de prensa diciendo que no 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 puede ser que Biden pueda ser postulado y respecto a Trump no sé como 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 llegó ahí creo que son los mismos los mismos los que lo están sosteniendo monetariamente pero él tiene un tiene tiene cosas que solucionar y tampoco es verdad si no tiene la edad pero peor que eso es echa trizas la la espalda de él trae consigo cosas que no no le van a facilitar nada en hacerse cargo de semejante responsabilidad mundial porque norteamérica dirigirla no es posible que en esas dos personas va a venir gente más joven seguramente y las campañas van a ser eso es lo que yo creo que va a ocurrir por las estadísticas que hay muchas gracias gracias mi doctora de tema entonces vamos con dos aseveraciones sobre la llegada de los dos octogenarios tiene la palabra quien ha levantado la mano Eduardo Patiño por favor llegarán los dos octogenarios a elecciones en noviembre 2024 o habrá cambios adelante por favor buenas noches a todos los que se encuentran en la sala bueno yo pienso que si llegarán los dos octogenarios a elecciones en noviembre por varias razones la primera porque el electorado estadounidense los eligió en las elecciones primarias ellos no votan por el candidato sino por los delegados los delegados pueden cambiar a la hora de la convención que todavía no ha llegado a la convención republicana en la convención demócrata pero aquí hay un punto que no se ha hablado en la encuesta no llamaron a Robert Kennedy Jr candidato independiente que se salió del partido demócrata y eso fue grave para la CNN fue un error craso que no no haberlo llamado a las elecciones si en las convenciones los delegados de Biden y Trump cambian su voto por otro candidato eso sería una afrenta para con el electorado porque el electorado vota por esos delegados teniendo fe en que van a votar por aquellos candidatos en este caso Biden y Trump para sus respectivos partidos entonces el electorado podría darle una cachetada una bofetada fuerte a esos delegados y podrían votar y darle el voto a Robert Kennedy Jr candidato independiente entonces no creo que los delegados vayan a cambiar sus cartas por otros candidatos a la hora de la convención entonces es lo más probable que que Biden y Trump lleguen a la a a las elecciones de noviembre gustenos o no ahora hay otra cuestión que tenemos que ver es cierto que son octogenarios pero acordémonos que históricamente las antiguas civilizaciones y culturas tenían los famosos consejos de ancianos porque representaban la voz de la experiencia recordemos que Ronald Reagan llegó a la a los 70 años al ser presidente y gracias a la edad de Ronald Reagan con sus buenos asesores lo cual Trump y Biden también tienen sus asesores que no son nada malos estos Reagan logró derrotar a la Unión Soviética que nunca creyó en la destrucción mutua asegurada pero nunca disparó un botón de misil nuclear sino con inteligencia con estratégica por el proyecto guerra de galaxias por poner misiles nucleares de mediano y corto alcance en Europa occidental por apoyar guerrillas anticomunistas entonces eso llevó a poner a los soviéticos tras las cuerdas que estaban en crisis económica ya lo sabía la CIA entonces hay que tener en cuenta la edad porque es que ahora tenemos un cliché de que es que no que es que hay que elegir a las juventudes que esos los viejos dejémoslos a un lado y arrinconados no señor yo creo que Occidente se le ha olvidado que hay que tener en cuenta a la gente octogenaria porque ellos son la voz de la experiencia y esto es porque estamos en una mecánica de diacronismo y no de y no de no sincrónica desde el punto de vista filosófico que es lo que ha llevado a que Occidente cometa también errores porque no se fijan en la voz de los ancianos que representan la experiencia yo creo que si van a llegar a algunos de los dos a la Casa Blanca pero si cometen errores como cometieron en el pasado debate en el cual CNN cometió muchos errores también por el estilo de preguntas que realizaron lo más es probable que el electorado pueda darle el voto a Kennedy entonces vamos a ver qué pasa esperemos la hora en la convención y los siguientes debates que van a ser organizados por otras empresas mediáticas muchas gracias muchas gracias Eduardo tiene la palabra mi general Hipólito Herrera por favor adelante muy buenas noches encantado de saludarlos un abrazo para todos en mi humilde opinión pues analizando desde hace algún tiempo los avances que ha obtenido la humanidad como le decía la doctora que son tan importantes en todos los frentes y en todos los campos realmente estos dos señores pues de acuerdo al tiempo que falta ya para la elección seguramente los ciudadanos norteamericanos ya tendrán una decisión frente a alguno de los dos realmente debajo de ello por debajo de ello se me ocurre están los intereses del poder que son los que mueven la política en todo del universo y son los que van detrás de los recursos y del universo y de gran parte de la humanidad entonces en este caso pues con uno de los dos que coloquen allí pues se cumple el objetivo de ir detrás de los intereses del poder la tecnología el poder militar el poder armamentístico como lo decía mi coronel villamarín de ahí que realmente la sociedad nos hemos quedado un poco apáticas e indiferentes en pensar verdaderamente qué es lo que nos interesa y para los políticos a nivel universal la sociedad el ser humano que es el verdadero objetivo de la política y de la democracia pues no le interesamos a tal punto que realmente hoy estamos como estamos entonces pues se me ocurre que realmente aquí para los intereses del poder pues alguno de los dos es lo que nos interesa para poderlo manipular de modo que a mí sí me interesaría ojalá para el futuro de los Estados Unidos que de alguna manera nos interesa América sí convendría dependiendo del tiempo que haya una persona no tan avanzada en edad porque ya vemos los daños y los estruendos que causa no obstante reconociendo la voz de la experiencia del conocimiento pero se requiere una persona que tenga menos edad que tenga mejor salud que tenga mejor discernimiento más conocimiento y seguramente experiencia en la administración pública que también es lo que nos está afectando a nosotros realmente la situación del universo hoy está al borde de la navaja diría yo pero seguramente llegará a no ser que los ciudadanos norteamericanos tomen una decisión en favor de ellos mismos y elijan y elijan una persona más coherente más centrada más equitativa y lógicamente con mejor visión del mundo de la seguridad y de la solución a las necesidades básicas de la misma humanidad norteamericana y del mundo muchas gracias excúseme el tiempo muchas gracias una coyuntura peligrosa porque podrían surgir un inepto peor producto del descontento descontento general pero Estados Unidos maneja muy bien su democracia le damos la palabra ahora a mi coronel Pachón por favor adelante mi coronel don Eugenio buenas noches buenas noches a todos los integrantes de la sala y gracias por permitirme la participación pues todo depende de la manera como se muevan como se dicen los hilos y la política ya a nivel interno por el momento pues están en las primeras de cambio y es posible que ante la anterior discusión que se presentaron en ese evento periodístico pues la gente cambie de parecer y tome la decisión de cambiar a uno o a ambos porque imposible que los americanos que han estado siendo o que han sido modelo de la democracia en el mundo pudiéramos lo decir así vayan a ser tan torpes a dejar en manos de personas que no tengan la capacidad mental para dirigir el país o esa ambición de creerse super poderoso frente a los diversos hechos a pesar de la confrontación que han llevado a la misma comunidad ese es mi mi aporte gracias muchas gracias mi coronel tiene la palabra mi coronel ramiro saldaño gracias mi coronel abarcón perdón bueno un saludo para los los compañeros alumnos de esta cátedra virtual de fundel miren a mí me parece por lo que he escuchado y también por un concepto yo pienso que no per se por la edad se debe de calificar uno u otro candidato pero en particular escúsenme pero en particular por las lagunas que ha presentado el candidato el presidente Biden eh lagunas lagunas mentales que no las ha presentado Trump eh pienso y que además Trump con su política igual creo yo que fue la de Truman de América para los americanos puede gustar más Trump eh o sea para responder la pregunta pienso que Trump podría seguir y podría ser votado por los americanos para llegar a la presidencia y considero que quizás el presidente Biden por lo que ya se ha dicho por sus lagunas mentales puede que sea cambiado y además hay rumores de que se va a cambiar en el partido demócrata gracias muchas gracias mi coronel tiene la palabra no sé si Jorge por favor adelante puedes abrir tu micrófono Jorge y que se identifique por favor adelante por favor entonces Mauricio cada vez no tiene micrófono en el momento superamos la cantidad de las personas que están presentes en sala mi coronel en facebook no tenemos más sino un saludo de de mi coronel guajeriquillo y algunas apreciaciones que acaba de manifestar Eduardo Eduardo patiño las cuales quedan incluidas en el facebook para quien quiera leerlas y interpretar la segunda pregunta dice lo siguiente cuál es la explicación lógica a la crisis del liderazgo en Estados Unidos vamos a comenzar entonces por darle la palabra a Eduardo patiño por favor optimicemos el tiempo adelante por favor buenas noches nuevamente buenas noches a la sala bueno a ver yo pienso que Estados Unidos sigue siendo la hegemonía mundial bueno no creo que haya una crisis de liderazgo total digamos que puede ser parcial bueno yo no creo que se deba a la a la presidencia de Biden como dijo Donald Trump bueno yo pienso que eso viene de un proceso histórico de larga data donde pues Estados Unidos desde la guerra de Vietnam empezó a tener una crisis de liderazgo yo creo que bueno esto se está debiendo a que ha tenido algunas políticas internacionales de tipo en vivo es decir hace ha faltado más agresividad por parte de los Estados Unidos para tratar con otras naciones que le están desafiando su poder mundial eso por un lado yo veo que por ejemplo Estados Unidos se contenta con imponer sanciones económicas a naciones como Rusia o China y de ahí no pasa no estoy diciendo que establecer una guerra mundial pero si debería adoptar otras medidas otras medidas por ejemplo como en el caso de Corea del Norte por ejemplo permitir de que Estados Unidos permitir de que Estados Unidos pueda permitirle por ejemplo al imperio japonés a que se vuelva a rearmar o permitirle a Corea del Sur tener sus propias armas nucleares apuntando a Corea del Norte que Estados Unidos vuelva a colocar misiles nucleares en Corea del Sur si o que por ejemplo Estados Unidos apoye con agresividad las guerrillas del Tíbet en China o que apoya a los úigures y a los cozojos que son discriminados en China con guerra y guerrillas así como hizo Reagan en la década de los 80 con guerrillas anticomunistas se olvidaron de esa política y ha faltado eso ha sido un exceso de prudencia claro que sin llegar a una política de violación de derechos humanos entonces yo pienso que eso es lo que se debe la crisis de liderazgo en los Estados Unidos y ahora con América Latina se ha visto que se ha aislado mucho más porque han cambiado su agenda de la lucha contra el comunismo y la lucha contra el narcotráfico por el tema de la inmigración vemos que Estados Unidos no ha tenido un papel preponderante lo que ha hecho los regímenes de Cuba Venezuela y Nicaragua ahora también por lo que hay intereses oscuros de empresarios estadounidenses que no permiten que estadistas apliquen por ejemplo ciertas medidas que vayan más allá de lo solo diplomático y económico y ya para terminar como el caso de Nicaragua donde hay bastantes maquilas y empresarios estadounidenses no permiten y de otras partes del mundo derrocar a Ortega porque Ortega es un mediador entre empresarios y sindicatos cuando hay problemas obrero patronales en las maquilas nicaragüenses entonces esas cuestiones pues generan también una limitante dentro de la política de liderazgo estadounidense en la política exterior estadounidense y esperemos que esto se solucione con nuevos estadistas que realicen nuevos cambios muchas gracias muchas gracias Eduardo para la respuesta ¿cuál es la explicación lógica a la crisis de liderazgo en Estados Unidos? mi general Herrera por favor adelante muchas gracias mi coronel yo diría concretamente debido a tres cosas fundamentales a la fractura que ha tenido la política hoy en día a nivel universal porque perdieron el norte los objetivos ya hoy no hay partidos políticos con estructura de doctrina y filosofía sino que se recurre a acuerdos programáticos para dividirse el poder en segundo lugar que la sociedad a partir de hace aproximadamente 40 años hacia acá entró en otra dinámica universal ya no creemos hoy en día en política ni en los políticos estamos orientados hacia otros objetivos y realmente los políticos pues definitivamente también cambiaron los principios y cambiaron el ideario hacia el servicio a la sociedad y son esas tres cosas diría fundamentalmente razón por la cual hoy a nivel universal y concretamente a nivel de norteamérica la la política está tan desacreditada digámoslo así muchas gracias gracias mi general Herrera por favor Rosita adelante muchísimas gracias personalmente creo que todo exceso es vicioso y a mí me parece por varias cosas que he analizado y que he observado que ha habido un exceso de democracia en muchos aspectos y muy especialmente en la posibilidad de que países francamente opuestos como la China a los Estados Unidos y como otros hayan tenido las puertas abiertas para llegar a todo el nivel de educación que quisieron y después regresan a utilizarlo en contra del país que se lo suministró e igualmente políticos absurdos que decidieron entregarles como lo hicieron realmente a la China toda la tecnología y toda la oportunidad de realización de trabajos porque les resultaba a mano de obra más barata y ahora tienen la tecnología tienen la posibilidad de todo el conocimiento y ahí está el problema de crisis que se puede presentar y que se está presentando entre los dueños de la política en cualquier parte del mundo realmente muchas gracias gracias Rosita adelante por favor mi doctora Etel muchas gracias por el yo lo que he observado es que hubo un quiebre porque todo ronda en republicanos y democráticos y ni eso ha hecho un gran ruido no me hace ruido lo político en Norteamérica no no está perdido no tienen rumbo y eso es el beneficio que está haciendo dudar y no no tienen un timón de donde de donde esforzar o para un lado o para el otro y no se renuevan las las energías no no hay un rumbo no lo veo puede pasar cualquier cosa que sigan cosa que dudo para mí no no llega Trump porque no es imposible que llegue es horrible la historia por más que haya millonarios lo estén apoyando que es eso lo que a él lo está forzando sin hacer historia ninguna vamos a lo político nada más a la estrategia y como líderes son un fracaso los dos y es triste lo de Biden porque está enfermo y esto es una realidad muchas gracias gracias mi doctora Etel por favor adelante mi coronel Pachón a ver don Eugenio pues la verdad que yo no considero que actualmente hayan crisis en los liderazgos y menos en Estados Unidos lo que pasa es de que pronto ha habido más amplitud de personas que aspiran a muchas cosas porque con la tecnología y la evolución y la evolución en todos los aspectos hay gente que ha llegado a tener mejor conocimiento han podido viajar y entonces no se presentan esos casos de que solamente estaba los Kennedy por decir algo que de pronto fue la generación con la cual más nos levantamos quienes pertenecemos a la cuarta edad entonces pienso yo de que el liderazgo se ha ampliado y ante esa amplitud pues ahí sí como se dice muchos son los llamados y pocos los escogidos gracias gracias mi coronel pachón adelante por favor mi coronel saldaña gracias mi coronel sí yo digamos algo como una forma de ecleticismo y tomo de todos mis antecesores algunas cosas como por ejemplo la de mi general guerrera la de la doctora Rosita inclusive la de mi coronel pachón y el historiador como dije un ecleticismo de eso considero que la misma dinámica de la política mundial hace ver una crisis en los Estados Unidos que quizás no existe no obstante pienso que en Estados Unidos desde desde atrás no desde ahora no se visualizó las amenazas de expansión de China y Rusia y descuidaron a sus aliados de de esta forma ya cuando piensan o creen que pueden retomar las riendas tan difíciles que son cuando ya China se tomó el mundo con el comercio pues hace ver que quizás no hay liderazgo a mi manera esa es la situación que nos hace pensar que no hay liderazgo en Estados Unidos pero yo pienso que los americanos quieren tanto su patria que seguramente retomarán lo más acertado para que Estados Unidos pueda ser la potencia entonces es mi intervención gracias no sé el ingeniero Osmar si quiere intervenir en este momento adelante por favor bueno adelante ya está abierto su micrófono micrófono abierto pero no lo escuchamos voy a leer mientras tanto una intervención que nos han dejado en el Facebook dice buenas noches para todos en el caso de Biden es evidente su deterioro senil sería un error elegirlo a ver si ahora si tenemos señal de adelante adelante Osmar gracias bueno pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de vivir en varios países y conocer un poco estas culturas en este momento tenemos un momento una situación coyuntural de cambio generacional y además tenemos una cantidad de desorientaciones de rebeldías hacia los sistemas políticos y por eso esta epidemia pandemia que no ha pasado no solo fue en lo social en lo político en el desarrollo en muchas cosas que cada día vamos viendo el problema también de Biden no es solo arraigarse a una situación que es un poco compleja en una en un mundo cambiante sino la condición de los inmigrantes de los ciudadanos del mundo que por cosas de la vida hemos tenido que trabajar en varias culturas y que están en unas incertidumbres hijos de ustedes nietos etcétera que esos cambios políticos afectan a los a los residentes y transeúntes de los países entonces pues toca estar muy atentos a esas situaciones toca tener en cuenta que cada país tiene sus problemas y sus sus consecuencias y sus situaciones que van a repercutir incluso en nuestras familias en muchas ocasiones solo quiero pues desearle a las personas que por alguna situación tienen familiares que están en esas condiciones primero pues entender qué está sucediendo y después sí pensar en qué forma se les puede apoyar porque cada persona tiene su circunstancia diferente y muchas gracias y me parece excelente este tipo de reflexiones y y de situaciones eclécticas como dijo el coronel anteriormente gracias muchas gracias arquitecto y coronel Villamarín hemos superado la cantidad de las personas que están aquí presentes en esta noche bueno muchas gracias muy amable vamos entonces a revisar el ejercicio para que unifiquemos conceptos después ya hemos escuchado todos y tratemos de tener más claridad porque estos son temas como decía ahora de trascendencia y le agregamos de la cosecha propia que no se pueden tratar ni con la emotividad de uno u otro sino siempre buscando que sean que es más fácil cuadrarlo desde el principio un segundo lo cuadro aquí y nos venimos a esto bueno entonces el ejercicio de hoy era el análisis político estratégico de lo que ocurre con el señor Biden y con el señor Trump en Estados Unidos y para el efecto tomamos la entrevista que le hicieron a los dos en público o la encuesta o el debate o la participación de los dos la semana pasada que era tan esperada por el mundo siempre invitamos a que nos desapasionemos no asumamos ninguna posición a favor de o en contra sino que miremos las cosas desde una balanza desde un fiel de la balanza que nos permita tomar mucha más concepción clara de lo que ocurre entonces no lo decimos nosotros los comentarios en general de los analistas de todos los países democráticos es que fue un fiasco para el señor Biden pero no significa como dijo un comentarista del New York Times que perdió Biden no significa que ganó Trump pero eso está diciendo lo mismo que eso tenemos otra tesis es que ni el uno ni el otro bueno pero entonces entramos a ver y primero que analizamos el primer punto que analizamos es lo que esperaba el mundo y al trazarle como una matriz a eso nos damos cuenta que el mundo en general está pues obviamente cada país mirando desde sus países sus intereses pero está habiendo temas gruesos comercio mundial seguridad mundial problemas del medio oriente probabilidad de un de una guerra mayor terrorismo islámico narcotráfico inmigración ciencia y tecnología etcétera eso es lo que el mundo espera escuchar de los que manejan el planeta y es lo que todas las personas en el planeta quisiéramos escuchar de los gobernantes cómo mejorar todos los medios de vida para que sean mucho más amables bueno entonces la primera parte era esa qué espera el mundo la segunda es qué esperaban los estadounidenses los ciudadanos americanos qué esperaban de ese debate entonces vimos que fundamentalmente la mejoría en la economía la tranquilidad interna resolver problemas sobre la migración el tema de las armas que es tan complejo la política de no confrontación el lucha contra el terrorismo del narcotráfico evitar que el país se meta en una guerra mundial no dejar de superar de China y volver al top son más claro que hay muchas más en educación en salud en comercio etcétera pero dijéramos que que estas son como las de la agenda como más visible permanentemente y de las que más escuchan noticias entonces ya vimos lo que esperaba el mundo o sea una percepción o un deseo lo que esperaban los ciudadanos estadounidenses y luego pasamos a ver lo que ocurrió en el debate hicimos un resumen de un par de personajes que no no dieron la talla no estuvieron la abertura y que se salieron de los temas con una facilidad increíble por estarse autologiando y agrediéndose mutuamente y manteniendo una teoría muy populista de lado y lado entonces luego sacamos unas conclusiones que son pues desde luego las que nos dan la reflexión que está ahí no son simplemente que sean personales sino son como atadas a esas tres percepciones a esas tres visiones lo que quería el mundo lo que quieren los americanos y lo que vimos allí entonces tenemos tres escenarios diferentes de los cuales nos conducen a analizar estas estos puntos y luego a hacernos una pregunta muy interna a ese ritmo se mantendrá Estados Unidos en el top o llegaremos a repetir lo del emperador Adriano que le dio por nombrar a su hijo cómodo de de emperador y pues llevó a la debacle del imperio romano o inició la debacle del imperio romano entonces aquí nos hacemos esa pregunta porque ya en algunos sobre todo izquierdistas escriben que esa es la muestra del inicio del fin o el ocaso de Estados Unidos nos parece que no pero pero el cántaro va al agua y se rompe y la repetición se vuelve verdad así sea mentira entonces pasamos a la primera pregunta de la reflexión que hacíamos todos hoy llegarán los dos octogenarios a las elecciones de noviembre del 2024 o habrá cambios entonces las opiniones estuvieron partidas pero definitivamente la coincidencia de todo es que alguno de los dos probablemente el señor Trump si llegará porque los republicanos presumiblemente no harán ningún cambio y probablemente los demócratas tendrán que verse obligados a hacer algún ajuste decir que es uno o el otro pues muy difícil porque nadie ha puesto el nombre y hay una persona que tiene un hándicap aunque en teoría es la señora Kamala Harris que ha sido la vicepresidente de Biden pero todos sabemos que la relación no ha sido buena de ella con él ni con el partido sino que simplemente la tuvo ahí porque le convenía por el voto de los hindúes y de los afrodescendientes etc entonces si nos preguntan desde la óptica de lo que analizamos aquí diríamos que el señor Blinken podría ser el más indicado pero nadie lo nombra no lo tienen en cuenta o será que él no se ha querido proponer de pronto vuelve y aparece el señor Kern que ya estuvo intentando una vez pero bueno eso son especulaciones especulaciones que no las tenemos otro día habrá que esperar que venga la convención hoy se me olvidó decirle al señor Biden se reunió con 20 gobernadores demócratas y finalmente lo que les dijo es que no que él va porque va pero no sabemos qué le hayan dicho los gobernadores demócratas o qué decisión tomen en la convención porque una cosa es que él quiera pero otra cosa es que ya la convención del partido los respalda en cambio el señor Trump pues no tiene por ahora contradicciones internas en su partido y ha manejado con mucha habilidad todos los problemas jurídicos que tiene y entonces parecería ser que cada vez que sale sindicado de un problema más grave se fortalece más entonces la pregunta sigue siendo esa si llegarán los dos octogenarios no lo estamos diciendo de manera displicente son dos octogenarios ya en los 80 años son octogenarios y pues hubo ya también algunas agregaciones de que sirve o no sirve y de eso lo vamos a hablar enseguida ahora cuál es la explicación lógica a la crisis de liderazgo en Estados Unidos escuchamos distintos puntos de vista y escuchamos uno que dice que no hay crisis entonces nos vamos a detener un poco más en esta para analizar lo siguiente en primera medida nos parece que en Estados Unidos si hay una crisis y vamos a dar unas razones la primera razón es que cuando se habla de crisis es una situación crítica no significa que está destruida la institucionalidad significa que esa crisis demanda revisión permanente de lo que se está haciendo para que se mejoren los procesos y en algunas empresas lo llaman la reingeniería en el los comunistas lo llamaban el revisionismo eh los grupos guerrilleros lo llaman el replanteamiento y y en política en general se llama revisión pero las crisis existen permanentemente porque las situaciones críticas se van dando cuando los factores coinciden en puntos de no retorno en distintos ámbitos y la habilidad de los líderes es detectar cuando hay una crisis para inmediatamente actuar y corregir entonces desde esa óptica les decimos nos parece que si hay una crisis porque eh la gran potencia que siempre se caracterizaba porque los la campaña republicana era muy clara defendía la lucha contra el aborto los derechos civiles la religión y estaban todos los pastores apoyando al candidato republicano defendía la empresa privada la disminución de impuestos bueno tenían unas características muy claras y eran las líneas de fe de los republicanos y la gente votaba por eso o votaba en contra de eso pero es que ya pasaron fue al escenario de tener a un sujeto populista que a toda hora se vivía autologiando y que inclusive en un en una calificación que hicieron especialistas de temas políticos de Estados Unidos lo calificaron como el peor presidente de la historia de Estados Unidos y pues él dice que es al contrario él tiene amigos que dicen que es lo mejor que hay porque realmente él está convencido de que él es el mejor bueno entonces el populismo está afectando mucho en segunda medida se dijo que es que hay que tener en cuenta la edad porque es que la edad es la experiencia pues yo diría que no porque no siempre la edad significa ni conocimiento ni experiencia ni autoridad moral no siempre tienen que ser en casos muy especiales de personas muy especiales pero no siempre los que llegan a la tercera edad son ejemplo de modelos de ciudadanos al contrario hay muchas personas que llegan a esa edad y siguen cometiendo barbaridades que cometieron cuando jóvenes entonces no siempre es tenerlo en cuenta que los romanos escogían a los mejores de otra cosa pero no significaba que todos fueran los mejores ahora ¿por qué además decimos que hay una crisis de liderazgo? porque que dos personas egocéntricas ya fuera de su capacidad física y mental para gobernar la potencia más grande del mundo se dediquen a autoelogiarse en un escenario donde el mundo quiere ver otra cosa pues significa que hay una crisis del liderazgo o sea el liderazgo no está funcionando bien y hay que replantearlo y a quien le corresponde no a ellos los dos es a los partidos porque es que ellos no son dos dioses infinitos y supremos sino que ellos se deben a un partido y a una nación y ellos deben representar los intereses de esa nación y de ese partido o sea que si hay una crisis de liderazgo ahí y la crisis está entre los partidos la otra que si no se visualiza como lo dijo mi permiso el daño si no se visualiza lo que mi adversario está haciendo o sea si no se está haciendo lo que en términos militares llamamos la apreciación de situación para que el oficial de inteligencia determine la capacidad de más probable adopción del adversario y se trabaja con proyectos para contrarrestarle esa capacidad del adversario pues quiere decir que quien tiene las riendas del poder está fallando al liderazgo y está en crisis o sea que eso hay que replantearlo revisarlo o corregirlo y eso sí está pasando en Estados Unidos hace rato con que China se les acaballó entonces no nos podemos cerrar a la banda y decir que porque son o han sido la potencia grande no están en crisis si lo están y hay un liderazgo que necesita revisión renovación y la prueba es que dos personajes que no dan la talla no pueden seguir ahí porque ya lo demostraron en ese debate la otra es que en Estados Unidos hay otra forma de demostrar la crisis del liderazgo los dos partidos no tienen figuras visibles como en otras épocas de la historia de Estados Unidos para hablar una cercana cuando estaba en el partido republicano candidato George Bush padre ahí estaba Ronald Reagan estaba McCain y había una serie de personas en el congreso de la república de Estados Unidos que pesaban dentro de Estados Unidos y el continente hoy los senadores de Estados Unidos no son tan claro tienen un poder impresionante allá pero no son tan conocidos en el mundo y mucho menos los representantes de la cámara la señora Pelosi porque era la jefe del partido demócrata pero no era una persona que inspirara en el mundo un liderazgo o una una visión de su país entonces si hay una crisis y la prueba es que ahora que están diciendo que quien reemplazaría a Biden no es que en el zonajero haya unas personas muy brillantes ya se habla del clan de los Kennedy se habla de este señor gobernador de Wisconsin que no lo conoce nadie de la gobernadora de otro estado que tampoco es muy conocida y si vemos la contraposición que tuvo Trump internamente pues realmente era una señora que era gobernadora que tenía cierta capacidad y que fue tan osada de desafiarlo y decirle públicamente que era un mentiroso y que era un delincuente y que estaba fallando en los principios republicanos pero ustedes vieron al gobernador de Florida que al principio le habló duro y luego terminó completamente subyugado a Trump entonces ¿qué tal es el personaje de presidente rindándole cuenta hasta los días a Trump? pues démonos cuenta que sí hay problema y con excepción de Mike Pence que es el más visible ahí pero que él dijo que no y además que está peleando con Trump por lo del 6 de enero no hay ninguno en el partido republicano que tenga ese carisma de nivel nacional e internacional entonces el problema sí hay crisis de liderazgo en Estados Unidos en los dos partidos lo otro es que ¿cómo no va a haber crisis en el país que es la matriz que es la fuente de la democracia y la libertad en el mundo si el día o dos semanas antes de entregar el poder quien ya perdió en las elecciones se le comprueba que llama a un gobernador y llama a un jefe de la cuestión electoral en un estado del centro sur de Estados Unidos perdón del oriente sur de Estados Unidos y le dice que falseen las actas y que no pongan a él de ganador eso es una crisis de liderazgo porque quiere decir que el liderazgo de los dos partidos no está ni para revisar internamente lo que hace su jefe ni mucho menos el partido contrario para demostrar lo que está pasando si no es porque los medios de comunicación lo destapan ahí no hubiera pasado nada y eso es una de las investigaciones que tiene Trump ahora que el presidente en ejercicio de un país democrático se someta a una reelección y pierda públicamente en una votación que fue transparente y salga a decir no ahí me robaron y yo no me voy y entonces convoco a todos mis a todos mis vándalos que vengan y destruyan el congreso o sea otro Petro otro Petro que no reconoce y entonces si eso no es crisis de liderazgo entonces que es crisis de liderazgo entonces si hay crisis porque el partido republicano jamás le ha debido tolerar eso porque va contra los principios de la democracia va contra la organización fundamental de la unión americana va contra la imagen del país y va contra la seguridad de los ciudadanos y va contra la historia porque va generando entonces que el que quiera dice un gobernador pierde las elecciones y dice no yo no me voy porque fue que ahí me hicieron trampa y convoco a todos los vándalos que me siguen a destruir la gobernación de Wisconsin Nebraska Nevada Texas entonces las cosas no son así si hay una crisis y eso requiere revisión total y finalmente si los debates fundamentales de lo que le corresponde al Estado a la nación a la proyección del país pasan a segundo plano para que haya un debate personal pues quiere decir que eso ya se descompuso que se perdió la institucionalidad que se perdió la transparencia que los procesos y los protocolos para elegir y ser elegido se están vulnerando en Estados Unidos o que no importa como nos pasó aquí con el referendo con el plebiscito perdón del señor Santos que el pueblo diga no porque es que al final yo digo que sí y no hay problema entonces eso es muy grave eso es serio y hay que ponerle mucho cuidado porque si falla la primera potencia que es la cabeza en eso pues de ahí para allá el efecto dominó será tenaz entonces en síntesis ha sido un ejercicio académico de debate muy interesante naturalmente tomamos nota de todo lo que ustedes dicen nos aportan porque nos dan insumos pero dejamos ese mensaje pensemos que cuando la casa del vecino está ardiendo es mejor echarle agüita a las barbas porque las llamas pueden llegar y quemarnos porque Colombia necesita realmente un cambio estructural no es de personas no es de que hagamos una reunión y que nombremos los candidatos de las regiones y vamos para el Congreso porque es que en el Congreso donde están las decisiones que es la teoría que está circulando ahora en muchos sectores pues eso es volver a más de lo mismo porque un grupo de personas que llegan sin ningún conocimiento entonces cada quien llega convertido en un Donald Trump en miniatura yo soy yo soy y a mí no me vienen imponer nada y entonces yo soy el que tiene que dar y si y si no gano yo entonces no hay ejercicio eso es grave la democracia hay que construirla es con interacción con ideas con proyectos con compromisos con cultura organizacional a todos muchísimas gracias por su atención mañana los invitamos tenemos en la noche otro ejercicio muy bueno para participar no para echar discursos Eduardo Patiño sino para participar y analizar cómo hacemos para entender no 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 para entender el problema que hubo en Bolivia con el intento de un cuartelazo que ya los medios de comunicación han publicado tantas y tantas versiones que vamos a colocarlas todas sobre el tapete para que las analicemos mañana con base en hechos concretos y les pedimos a todos que nos vayamos siempre a la pregunta y sobre lo que se hace la explicación hagamos el análisis y verá que formamos concepto político y visión política por mi parte me despido mi coronel levantó la mano para leer seguramente algún comentario a todos ustedes una feliz noche que Dios nos bendiga adelante mi coronel y terminado usted cerramos gracias mi coronel es un comentario que llegó a última hora dice lo siguiente hacia la pregunta número dos sin duda el avance de la extrema izquierda ha afectado las democracias y ha llevado a los ciudadanos a tomar posiciones extremas en el caso de Trump a pesar de tener señalamientos de todo orden los ciudadanos prefieren ese discurso radical a aquellas posiciones mesuradas muchas gracias mi coronel estoy al día bueno mi coronel muchas gracias a todos que Dios nos proteja nos siga iluminando y nos ayude a hacer de este país y del continente algo mucho mejor gracias mi